Atención, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo funciona el monedero de Wallapop, ¿vale? Para que podáis hacer envíos, para que podáis comprar cosas directamente en esta aplicación. ¡Vamos a ello! Bien, ¿qué es el monedero? Pues el monedero es un apartado de Wallapop donde vas a poder almacenar dinero, ya sea metiéndolo desde tu cuenta bancaria, que ahora te voy a enseñar cómo se enlaza, ya sea porque con otros pedidos que acabas de vender, con unos productos que acabas de vender por correos, te ha llegado el dinero directamente al monedero, y es una función pues bastante buena, por así decirlo. Mirad, estamos en la entrada principal de Wallapop, aquí con todos los productos, y para ir al monedero tenemos que ir a tú, a mi perfil, y aquí como veis tengo 15 euros, ¿vale? Ahora, esto, como os acabo de decir, nos va a servir para poder comprar productos a otra gente sin necesidad de quedar en persona, ¿vale? Lo podéis comprar y esta persona os lo empaqueta, va a ir a correos y tú vas a ir a correos a recogerlo. Porque claro, puede ser que esta persona sea de no sé dónde y tú seas de otro sitio también muy lejano, que no podéis quedar, pero entonces para eso está Wallapop Envíos y para eso está el monedero de Wallapop. Entonces, ¿yo por qué tengo aquí 15 euros? Yo he enlazado mi cuenta bancaria, así que ahora os voy a poner el vídeo específico, pero el dinero que he conseguido no ha sido gracias a la cuenta bancaria, no he pasado dinero de mi cuenta esto. Ha sido vendiendo mis productos mediante correos como he conseguido estos 15 euros. Pero aún así, vosotros, si todavía no tenéis productos y lo que queréis hacer es enlazarlo mediante vuestra cuenta bancaria para meter dinero, aquí tenéis el vídeo. Vale, vamos con el proceso de verificación y ¿esto cómo iría? Pues mirad, aquí ya estamos dentro de nuestro perfil, vamos a darle a la opción de monedero y aquí nos aparece esto, importante, los pasos, tal, esto tenéis que decir, venga, para adelante, todo muy bien y tenéis que dar al redángulo de abajo de verificar identidad. Entonces esto le das entendido porque te va a llegar un Gmail a esto, a tu cuenta Gmail asociada en Wallapop y después de eso, aquí ya estamos en el Gmail que lo he cortado todo rapidísimo. Como veis, este es mi dispositivo, este es mi... en qué fecha lo hice, ya 11 de julio, ya he oído. Eso, que volvemos a entrar en Wallapop y ya parece como que está verificado, ¿vale? Y aquí tenemos que poner ya todo nuestro... esto, todos nuestros datos de la cuenta bancaria. Que sea el nombre completo, apellido, el IBAN, la calle y tal. Y después de todo esto decir, mira, pues soy de... yo por ejemplo soy de Bilbao, por lo tanto, vamos a darle a Comunidad Europea. Y también, muy importante, tenemos que enlazar nuestro DNI, ¿vale? Para que sepa que somos una persona real y que tenemos más de 18 años. Esto lo vamos a hacer aquí dándole a Documento Nacional de Identidad. Bien, una vez hayamos hecho esto, aquí ya tenéis la parte delantera para que veáis el ejemplo. Y aquí vais a tener el ejemplo en la parte trasera de esto. Bien, pues esto empezaría a cargar. Después de mandar esto ya le dice, ¿ahora qué? Te recordamos que alrededor de un día laborable en responder, ¿vale? No va a ser instantáneamente, te van a decir, mira, pues ya está, ya has vinculado tu cuenta bancaria con nosotros. No, no, no. Esto va a darse un tiempo, vas a tener que esperar. Y aquí te especifica que de 3 a 5 días laborables depende de tu banco y tal. Esto, eso, que no tengáis, o sea, que tengáis paciencia, que esto va con calma. Y ya estaría ahora mismo la verificación de identidad realizada con éxito, tal y como pone arriba de la pantalla. Y aquí podríamos ya recargar, cobrar, un cobro pendiente que tengo ahí de un libro. Ahora os lo explico. Estamos ya dentro del monedero y aquí tenemos la opción de recargar, pagar, cobrar y retirar. Y luego en cobros pendientes, como veis aquí una tablet que he vendido por 30 euros, está pendiente de que el otro comprador la coja, la mire y diga, está bien, aquí tienes el dinero. Y después de eso se me sumarán a los 15 euros que están arriba. Si queréis ver cómo envié esa tablet al completo, lo tenéis en el vídeo de aquí arriba para saber cómo se hace Wallapop envíos. Y aquí tenemos la opción de ver los datos bancarios con los que previamente he enlazado. Y luego el historial de movimientos que todavía está cero porque eso, todavía no he sacado estos 15 euros en ningún momento y en ningún momento tampoco he metido dinero. Y ahora volviendo a los productos para ver cuáles son, cuál es el método para comprarlos mediante el monedero de Wallapop, pues tendríamos que ir a un producto que se pueda hacer envíos. Que, por ejemplo, vamos a coger esta botella de Coca-Cola, le vamos a dar a comprar y aquí en comprar, mirad. Si ya la persona pide 10 euros, esos 10 euros los vamos a pagar fijo. Y luego también vamos a tener que pagar la transferencia, que puede ser en un punto de recogida que va a ser en el puesto de correos más cercano que tengas o mi dirección de casa. Que la metemos y listo. Y es una forma, lo que os he dicho, muy cómoda para no tener que quedar con una persona cara a cara. Para, ¿cómo decirlo? Para que sea todo más rápido, más eficiente, mucho mejor al final, ¿no? Pues eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis y por aquí cualquiera de los vídeos de este curso de Wallapop, que este es el vídeo final. Que espero que os haya gustado, ya me da un poquito pena, pero es lo que hay, ¿no? Las cosas empiezan y terminan, así que es eso. Id a este vídeo y disfrutad de esta lista de producción que me ha encantado hacer. Hasta otra mi gente. Adiós.